hola bienvenidos a mi canal otra vez hoy les traigo un vídeo súper divertido de otro haul no es muy grande es pequeño pero pues se los quería enseñar porque pues yo con alguien tengo que abrir mis paquetes y quién mejor que ustedes mi nombre es Eloisa gracias por pasar otra vez a mi canal y les cuento cómo estuvo esto y dónde lo compré estos perfumes los compré en un sitio canadiense que se llama frac pie les voy a poner el link abajo para que lo chequen y estoy súper contenta súper feliz por todo lo que pedí y lo que llegó les voy a dejar lo mejor para el final ok bueno pues veo un pequeño pedido que hice porque yo estaba buscando algo que quería algo con cherry blossom ya ven que les había comentado en el anterior el green tea de Elizabeth Arden no me hizo muy feliz lo sigo probando pero no me encanta eso ya lo sé entonces yo quería algo con cherry blossom y pues me di a la tarea de buscar y encontré este sitio canadiense bueno es muy conocido que se llama frac by y tienen una ahí venden una línea que se llama de meter es de library de library o perfume ellos eso creo que esta marca creo que es para europa pero es de la misma familia y para américa se llama de meter entonces pues encontré este para mi marido que él ya ven que le encanta el oud estaban en descuento por eso lo compré porque no es que él quisiera un perfume nuevo pero cuando lo vi que era el de oud dije no este no lo tenemos que llevar entonces a otra cosa ya saben que por lo del coronavirus muchas cosas ya todo lo saqué de la caja y todo está aquí ya desinfectado removí algunos de los fans removí unos de los fans que no debía de haber removido porque no aguantaba pero aquí está recién desempacado todo este es el de oud de la marca de de meter hoy no les tengo los precios pero les voy a poner el website para que chequen este estos son 120 mililitros de solo oud yo sé que esto a él lo va a hacer súper feliz y lo abrimos y viene así vamos a probar ay no ay pero que cosa más rica ay no que cosa más rica es riquísimo la nota solita de oud no tengo idea que tipo de oud sea no tengo porque ya ven que hay varios tipos hay varias regiones que lo producen y varía de una región a otra no sé pero esta viene en presentación de spray en colonia es una concentración de colonia vamos a ver cómo le dura al señor ya les iré platicando entonces esta fue la de u ay huele muy rico muy rico muy rico muy rico muy rico muy rico ay bueno ahora les cuento la del cherry blossom me compré esta chiquita porque me estoy comprando puras chiquitas para probar porque tengo muchísimos y quiero llegar así al holy grail que si hay muchas buenas opciones pero pues ahorita el presupuesto no me da para comprarme todo lo que yo quisiera entonces estoy probando opciones económicas estos de demeter tienen el 50% descuento y por eso los compré si mal no me equivoco este estuvo como en 13 dólares canadienses entonces no lo podía dejar ir vamos a ver a ver si este sí me gusta porque les digo que el de lisabeth tarden la verdad es que no me encantó ay sí me gusta ay sí me encanta huele a ver cómo se comporta en mi piel ay huele riquísimo ay no qué diferencia es que el de grinti de lisabeth tarden no no me encantó ay este huele tan rico este va a ser perfecto saben que tengo una alergia traigo una alergia en la piel y me está saliendo tengo aquí una rojeza así muy encendida y en la parte de la ceja me da una comezón ustedes disculparán ya me estoy tomando un antihistamínico pero me da mucha comezón ay huele riquísimo esta fue la presentación de una onza fluida son 30 mililitros también supongo que es colonia viene muy ligerita entonces bueno uno sabe lo que está comprando es una colonia no es una hueá de perfume pero creo no estoy segura los precios están en el sitio me parece que por estas pagamos 13 dólares por lo general viene la factura de la caja pero no me mandaron la factura entonces ay me encantó me gustó muchísimo 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 ahora díganme ustedes díganme usted señor si esto no es que me guste las fragancias atalcadas este se llama baby powder y es solamente la nota del talco del polvo estaba súper curiosa no es oris no es idis ni oris es se llama baby powder entonces estaba súper curiosa a ver cómo sería la nota sola creo que es la nota sola a ver ay no esto huele a talco de bebé ay qué rico es ay me encanta soy una fanática de este de este de este perfume es increíble como sientes en la nariz el talco de bebé y tu cerebro piensa que está oliendo talco y le tienes que decir no tranquilo es un perfume no es talco huele a talco menen ay es muy rica esta esta yo creo hay que ser realistas la voy a usar como layering por ahí tengo un perfume que se llama Lady Montblanc es una rosa como yo le llamo mi perfume nostálgico o mi perfume para la tristeza porque cuando estoy triste como que es el perfume que se me antoja como que es una rosa ya muy muy seca muy marchita como cuando está adentro de los libros y cuando me lo pongo digo ay me gustaría si tuviera una nota más atalcada yo creo que con este esa nota atalcada le va a ir muy bien y a ver que más se me ocurre porque huele bien rico se los súper recomiendo este ok ahí va otro que este lo vimos este es otro chipi que este se los quería poner en el chipis of the week este es para mi marido más que nada él el problema que tiene es que los perfumes no le duran nada y él trabaja todo el día afuera sus días empiezan muy temprano acaban muy tarde su trabajo es físicamente muy demandante le está en la construcción y le encanta su trabajo pero la verdad es que suda muchísimo los perfumes no le duran nada entonces vi un review de este donde decían este es a prueba de todo y quiere algo barato para toda la semana como algo que no se va a poner el de el de bulgari o el de dior para ir a trabajar háblanos así así es mi filosofía viene así este es de Zunk eso no es de toalette también pero según los reviews que vi este es una bestia son 50 mililitros y si mal no recuerdo este costó como 15 dólares canadiense y hasta me da como que miedo es para allá esto porque decían que era una bestia el nombre sea de Dios ¿vieron esa esa tonzada? uff es fuerte ay huele muy rico ay huele muy rico no sé ni qué notas trae ya no se las cheque yo solo quería hacer el unboxing y abrir ya todos mis paquetes ay huele muy rico huele muy varonil veremos como seca y veremos cuánto dura de todo les voy a hacer review incluso de las de hombre ya que la use unas dos semanas ya vamos viendo para hacerles el review y quién sabe para el marino ¿no? luego uno ocupa o luego anda uno en el super y ve alguna cosita y dice ah bueno esta loción ya vi que más o menos no me puede funcionar que es por lo que hago el chipis de la semana los tesoros de la semana por si eso pasa es fuerte huele muy varonil sí me gusta me gusta mucho de notas y eso ni idea pero ya lo veremos después y ahora culpable culpable señor juez miren lo que me llegó miren lo que conseguí aliens it's in absolute este lo abrí inmediatamente no podía esperar más es un unicornio este perfume es un unicornio tenía mucho tiempo buscándolo y tenía mucho tiempo con ganas de probarlo no lo conocía yo nada más tengo tengo dos aliens uno en el 2016 uno que se hizo ya chequé el lote y se hizo en el 2016 luego tengo otro que compré a principios de este año y este fue hecho en el 2019 y yo pensé que este no y un flora futura y yo no pensé que este fuera a llegar a mí y había así como que perdido la esperanza porque está descontinuado y dicen que cada vez es más difícil comprarlo entonces pues me lo pedí y aquí está aquí está no puedo creer que se me lleve tenía mucho muchas muchas ganas viene así en este empaquito por supuesto que este va a haber review es un poco complicado sacarlo me da miedo que se me vaya a caer entonces déjenme volteo la cajita viene con esto para que te suscribas pues si no hay para sacarlo que viene muy fuerte esto viene así pero viene muy uy se le cae a la señora ok vean que belleza vean que belleza ay no es que las botellas de alien a mí me encantan no hay una que no me haya gustado ahí les va ahí les va lo voy a aplicar aquí porque ya traigo demasiados perfumes encima así que ni lo quiero atomizar ay no qué cosa más rica todo lo que se ha dicho este perfume ay no es que es pura vainilla tiene el sello de alien tiene el DNA de alien ay está atalcada vainilla muy atalcada jasmine zambac seguramente ay se siente el incienso es definitivamente una versión más oscura de alien se siente el incienso se siente la mirra una vainilla ay la vainilla abraza todo ay no ay Dios mío gracias gracias de verdad nunca nunca pensé ya había renunciado a la idea ya me había hecho a la idea de que lo iba a poder conseguir y lo conseguí en frac buy este la verdad es que súper contenta con con la compañía ahorita está habiendo muchos problemas de con las paqueterías las paqueterías están muy atrasadas luego luego lo vuelvo a meter en su cajita porque mis perfumes además ven la luz del sol están muy atrasadas las paqueterías conozco gente que está con sus paqueterías súper atoradas quién fue este oh este es alien y pueden ver el papelito yo creo que alien va a manchar no sé si pueden ver como que hay que tener cuidado con este porque el papelito está manchado y ninguna de las otras los papelitos están manchados como que viene esa esa vainilla muy concentrada entonces hay que tener cuidado este están teniendo muchos problemas con las paqueterías y me hicieron este envío en express shipping pero yo no pagué el express shipping de hecho llamé mandé un correo porque era una semana y yo no sabía nada del paquete y me dijeron que pues sí ellos me mandaron la guía desde cuando se había mandado se mandó lo procesaron súper rápido lo mandaron al otro día pero UPS lo trajo yo no sé qué se traen a UPS aquí en Ottawa lo trajo más de una semana más de una semana hay que ser justo es como una semana y yo no tenía noticias de ellos y de hecho me dijeron que ellos habían pagado el envío express para que yo tuviera mi paquete súper rápido pero bueno ya no estaba de ellos la verdad es que recomiendo muchísimo a la compañía tienen programa de puntos vas acumulando puntos con tus compras entonces yo los recomiendo ampliamente si estás en Canadá hay que apoyarlo local y estoy súper contenta con todo esto ya les iré haciendo un review poco a poco de cada cosa y gracias por pasar a mi canal gracias por pasar a compartir conmigo la emoción de abrir perfumes nuevos no dejen de soñar que los sueños se hacen realidad bye bye Gracias por ver el video.